Saludos amigos, vamos a hacer un tutorial acerca de cómo enlazar nuestra cuenta SEADEMO REAL en MyFacebook Es una bitácora virtual que nos permite llevar todas las operaciones En general nos va a decir cómo está nuestro rendimiento en el trading Bueno, primero que todo vamos a iniciar, estamos en la plataforma que tengan SEADEMO REAL, vamos a ir a herramientas, opciones, de aquí de opciones vamos a ir donde dice la contraseña, vamos a cambiar Bueno, deben saber la contraseña para hacer este procedimiento, la contraseña de ingreso de la plataforma Lo que necesitamos acá es una contraseña, la contraseña del inversor, vamos a darle acá, entonces vamos a ejecutar acá Yo le voy a dar mi contraseña, debe incluir mayúsculas y números Entonces aquí le vamos a dar la nueva, porque sería en este caso la nueva Confirmar Vamos a dar aceptar Listo, quedó bien, le vamos a aceptar Con esa contraseña de inversor Ya tenemos, le explico Esa contraseña que es Bueno, esa contraseña es para cuando uno gestiona cuentas o le gestionan cuentas Tiene dos contraseñas de la plataforma Una que permite hacer todo Desde ejecutar una operación hasta ver las operaciones Pero la contraseña de inversor Que es la que vamos a necesitar y a usar Es la contraseña que hace Por ejemplo, la persona que Es decir, a mi me van a manejar un dinero Entonces yo con esa contraseña miro la plataforma Cómo ha ido en mi cuenta Cuánto dinero tengo Qué operaciones han ejecutado Pero no me deja ejecutar, cierto Eso es claro Entonces hay esos dos tipos de contraseña La principal para ejecutar Y la del inversor que es para ver únicamente Ya teniendo esa contraseña clara Vamos a ir a MyFsbook En MyFsbook vamos primero que todo A registrarnos Y aquí como ustedes pueden ver Se van a registrar acá Username, email, password Confirmar password Le pueden dar el usuario que quieran Todo eso Llenan todos los datos El email Estrepo El password Le van a dar acá Y le van a dar Agregarse Pues Subirse a la red Significaría esto acá Loggearse Ya después se loggean Después de loggearse Va a aparecer acá Su portafolio Listo Lo van a ver así Entonces acá en portafolio Le van a decir agregar Agregar cuenta Add account Le van a decir aquí nuevamente Add account Y aquí le van a decir La plataforma MetaTrader 4 Auto update Va a ser aquí Auto update Que es el método sencillo Acá le van a decir Si algunos que tienen bastantes cuentas Que están agregadas O van a agregar una Entonces le van a poner Active ActiveTrade 1 Aquí en broker Le pondrán el broker Que ustedes usen ActiveTrade Entonces aquí En este caso Es demo Servidores demo Vamos a ir a mi cuenta Mi número es 111-0922 111-0922 Inversor password Aquí yo Lo dejo que lo vean Es demo No importa Create account Y nos va a decir Que es exitoso El procedimiento Listo Miren como queda Nuevo sistema agregado Tu cuenta ha sido El proceso de cuenta Ha sido Exitoso Entonces ahora si Vamos a ir a portafolio Nuevamente Voy a actualizar Acá Para que nos Aparezca Listo Queda activa Ustedes aquí pueden Modificarle el status Si es Si sería público O privado Ya ustedes lo modifican Acá Miren que ya queda Listo Ya ustedes aquí Solo tienen que llenar Pues si quieren Si hacen un tipo De trading manual Automático Mixto Y aquí todo esto Está público Privado Lo que quieran Que sea privado Y público Escogen Más adelante Trenemos un tutorial Sobre esto Como analizar My Facebook Alguna pregunta Que tengan Me lo hacen saber Chicos Chao Chao Chicos y chicas Se cuidan Nos vemos Chau 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 Chau